Sentir de pronto síntomas como tos, cuerpo cortado y dolor de cabeza en esta época es algo que alarma y asusta por el riesgo de estar contagiado de COVID-19. Por eso, para los ciudadanos que acuden a hacerse la prueba de COVID en los drive-thru, tener al menos las pruebas es hasta un alivio. El proceso dura entre 15 y 20 minutos. Primero, se les entrevista y determina si se les hará la prueba. Se les toman muestras con bastones en las fosas nasales. Se etiquetan las pruebas. Se les da información y el paciente se retira. Los pacientes abordados, tomando las medidas de distancia y protección, tenían solo síntomas leves. Pero también tenían miedo y un poco de alivio al saber que podrían descartar la nueva enfermedad o confirmarla y externar aún más las preocupaciones. En mi hospital no me la quisieron hacer y traigo sintomatología leve, pero traigo tos, ansias y dolor de cabeza. Sí quiero estar más tranquila, sobre todo por la gente que me rodea. Al finalizar la jornada, alrededor de las 17.30 horas, los trabajadores de la salud se higienizan dentro del remolque. Se quitan el equipo como guantes y protectores y cubrebocas y lo tiran a la basura.